falleció Javier López Chabelo a los 88 años de edad, la mañana de este sábado 25 de marzo en la Ciudad de México fue cantante, productor, actor, incursionó en el cine, la televisión y hasta en las novelas uno de sus programas más longevos fue En Familia con Chabelo que se transmitió ininterrumpidamente por 48 años en la televisión mexicana la familia, la gente de México ya lo recuerda así Yo ya soy papá y igual a mis hijas les tocó ver parte de los programas de Chabelo fue una persona icónica y pues se va a quedar en la memoria de todos sobre todo por su carisma y por los domingos en los que pasaba con mi familia viendo su programa Pues crecimos con él y pues marca como... Ay, marca, yo creo que como a todos los mexicanos ¿no? porque es una persona conocida aparte, o sea en las películas que salían mexicanas que la hacía de niño la verdad muy buenas Era una chulada ese señor, hacía reír y su vestimenta siempre fue un niño Ahora se espera que los restos mortales de Javier López sea trasladados a una funeraria al sur de la Ciudad de México donde será despedido con la gente que creció con su talento En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV